Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros, y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, Yo soy el camino y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocerás a mí, conocerás también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Oración colecta. Oremos a nuestro Padre de vida, para que Jesús nos muestre el camino de la vida. Señor nuestro, Dios de vida, Tú eres un Dios que camina con su pueblo. Le condujiste por medio del desierto a la libertad y nos enviaste a Jesús para que fuera nuestro camino. Hacia Ti, hacia nuestros hermanos y a lo más profundo de nosotros mismos. Sacia la sed de Tu pueblo con el agua de vida. Sigue dándonos el alimento que necesitamos para nuestro viaje. El pan de vida de Jesucristo mismo, hasta que alcancemos Tu hogar eterno. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Buen día, hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique y les agradezco mucho que hayan leído el Evangelio del día de hoy conmigo. No olviden dejarnos en los comentarios todas sus peticiones de oración para que todos oremos juntos por nosotros y por todos sus seres queridos. Que tengan un excelente inicio de semana.